En este momento vamos a hacer enlace vía teléfono con el presidente, con el consejero presidente del Instituto Estatal Electoral, el maestro Nery Ruiz. Muchísimas gracias, buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, Katia, un saludo a todos los radioscuchos, a la orden. Gracias, y vamos a hablar de los nuevos partidos emergentes en Sonora. Cuéntenos, ubíquenos nuevamente en este contexto de los partidos emergentes para entrar en materia. Fíjense que desde enero de este año se registraron siete organizaciones de ciudadanos que se pretenden constituir como partidos políticos locales. De esos siete, tenemos que dos ya desistieron de continuar con el procedimiento, y dos de ellos en el mes de noviembre pasado fueron retirados por parte del Instituto Estatal Electoral por incumplir con la presentación de informes. Y decirles que a la fecha nada más restan tres organizaciones que continúan con el procedimiento, y estas son una denominada Partido Sonorense, cuya representante es Alinarciso Camacho Villegas. La otra es la Organización Sonora Independiente, cuya representante es Petra Santos Ortiz. Y la última es la Organización Vamos, encabezada por Norberto Graciela Figueroa. Son las tres organizaciones que continúan hasta el día de hoy realizando asambleas de afiliados para poderse constituir como partido político local. Y eso es lo que tenemos que, de un resumen más o menos de actividades, se han realizado el 15 de diciembre 150 asambleas en el Estado. Pero esperamos nosotros ya concluir con 160 al día 31 de diciembre, que es la fecha límite para llevar a cabo las asambleas tanto de afiliados como una asamblea constitutiva, que es el requisito que exige la ley. Porque nos dice que de estos siete, bueno, dos desistieron de continuar, dos fueron retirados por incumplir. ¿Qué estamos hablando de con qué no cumplieron? Básicamente dos organizaciones de ciudadanos, redes sociales, Sonora y Organización Ciudadana Independiente, no presentaron los informes de ingresos, gastos y origen de los recursos. Es decir, no presentaron ninguna información financiera, así como una serie de información que se les solicitó de manera formal. Y por ello es que el Instituto Central Electoral, a través del Consejo General, decidió negarles el derecho a continuar con el registro como organizaciones de ciudadanos. Ellos ya no pudieron continuar, ya fueron notificados. Y nosotros estamos esperando ya que eso haya quedado firme. Pero, sin embargo, no han realizado la fecha en ninguna otra actividad. Por lo tanto, ya no pueden cumplir dentro de los términos que señala la ley. Bueno, de los siete que tenían, les quedan tres. Y luego nos menciona que estos tres habrán de realizar todavía algunos trabajos para poder constituirse como partido. ¿Qué tendrán que hacer estos tres que están buscando? Pues estas tres personas que están buscando o grupos que están buscando constituirse como tales. Tienen que llevar a cabo una serie de asambleas y, por decirle, dos de ellas, el Partido Sonorense y Sonora Independiente, optaron por la modalidad de asambleas municipales. Tienen que llevar a cabo por lo menos 48 asambleas válidas de las 72 municipales que existen, es decir, dos terceras partes. Y la otra, que es la organización Vamos, tiene que llevar a cabo 14 asambleas válidas distritales de los 21 distritos que existen. Y con un corte que teníamos el día 15 de diciembre, le puedo decir que la organización del Partido Sonorense lleva afiliados 6.291 personas de 5.695 que pide la ley. Y lleva 59 asambleas válidas de 48 que pide la ley. Este es el primero de los requisitos que deben cumplir, el número de asambleas válidas y el número de afiliados. Y posteriormente tendrían ellos que llevar a cabo una asamblea constitutiva más tarde del 31 de diciembre, para que ya en presencia del Instituto Estatal Electoral, con los requisitos cumplidos, se cumpla con ese trámite adicional para que puedan en enero del año que entra solicitar su registro formal como un partido político local. La otra organización que es Sonora Independiente lleva 2.533 afiliados de los 5.695 que requiere. Lleva 44 asambleas válidas de las 48, esto al día 15 de diciembre de este año. Y por último, la organización Vamos tiene 7.457 afiliados de los 5.695 que requiere. Y llevaba al día 15 de diciembre 13 asambleas válidas. Entonces, esos son los números preliminares que tenemos. E insisto ahí, ellos tienen hasta el 31 de diciembre para llevar a cabo el número de afiliados y el número de asambleas. Pero también para cumplir con la asamblea constitutiva, que más tardar tendría que ser el 31 de diciembre. Que de hecho, el día de hoy continuamos con asambleas en lo que resta del Estado. Tenemos que hacer asambleas hasta el día 29 de diciembre, que nos han sido programadas por parte de las organizaciones estas. Quedan pocos días. ¿Irán a terminar de realizar todas las asambleas y de conseguir al número de integrantes que necesitan? Fíjense que aquí lo importante es que ellos tienen hasta el día 31 de diciembre. Sin embargo, el Instituto Estatal Electoral, en el mes de enero, va a dar formal inicio a una comisión especial de partidos políticos locales. Se habrá de analizar todo lo que realizaron estas organizaciones de ciudadanos. Y va a verificar el cumplimiento de los requisitos legales. Y tenemos como fecha límite, a más tardar, el último día de junio del año 2023, para que el Consejo General del Instituto Estatal Electoral apruebe o no se constituyen como partidos políticos locales. Es decir, pues resta un poco de tiempo y el procedimiento sigue a partir de enero. Pero pues una vez que ya las organizaciones de ciudadanos se aboquen a cumplir con el requisito de afiliados, de asambleas, y de generar la asamblea constitutiva al final, que es la más tarde del 31 de diciembre. De constituirse como partido, ellos ya estarían participando en la próxima contienda electoral, entonces. Así es. Ellos ya inician a partir del mes de julio a funcionar como partido político local. Como parte de los derechos tienen el otorgamiento de prerrogativas para financiamiento público. Esto es, el 1% se les daría a cada uno de los que lo logren del total del financiamiento ordinario. Y a partir del mes en que inicia el proceso electoral, ellos ya podrán participar con el registro de candidaturas. Pero tendrían que ir de manera sola. No pueden ir coaligados ni en candidatura común con ningún otro partido político que exista. De estos tres, ¿sumamos cuántos partidos actualmente en Sonora? Son nueve partidos políticos actualmente. Nueve, que estaríamos hablando ya de doce partidos que estarían buscando repartirse las candidaturas o repartirse el Estado en la búsqueda de puestos de elección popular. Sí, mire, aquí nada más precisarle, Alcatia, el hecho de que existen tres que actualmente están buscando los requisitos. Sí, sí, pero de quedarse. Puede que lo logren los tres, puede que lo logren dos, puede que lo logre uno, puede que no lo logre ninguno. Exactamente. Sí. Bueno, en caso de que así fuera, estaríamos hablando de doce, pues. Doce, hasta doce partidos políticos, de los cuales, fíjense que actualmente los nueve que tenemos son dos partidos políticos locales y son siete con registro nacional. Dos son locales, que de sumarse estaríamos hablando de cinco locales en caso de que así sea. Así es, podría ser hasta cinco partidos políticos locales los que ya compitan en el siguiente proceso electoral. Bien, pues agradecemos mucho, maestro Nery Ruiz, consejero presidente del Instituto Estatal Electoral, que nos permita conversar con usted. Que tenga buen día. Buen día, Cate, un saludo en los Radio Escuchas.